La nueva gerente general Octavia Herrera Orendo fue presentada por el gobernador regional Ricardo Chavarría Oria en reunión de funcionarios del gobierno regional de Lima, que tuvo lugar en la sede central sector Aguadulce, Huacho, Huauda. Al asumir funciones, Herrera Orendo sostuvo que las primeras acciones a poner en marcha será el dinamizar las actividades técnicas y administrativas para garantizar la ejecución de gastos y alcanzar las metas a fin de año. Bueno, muy contenta, muy agradecida acá con el ingeniero Chavarría por haberme invitado a ocupar el cargo de gerente general. He venido con mucha entusiasmo y mucho impulso de querer apoyar al ingeniero Chavarría para que él, a través de nosotros, tenga un buen resultado hacia toda su población. La que habla, vengo de ser gerente general de muchas municipalidades. Tengo el orgullo y el honor de decir que yo he terminado gestiones con todos. Por su parte, el titular de la región Lima felicitó y reconoció la calidad profesional y experiencia en gestión pública de la primera autoridad administrativa, con quien liderará iniciativas con miras a consolidar una administración transparente, eficiente y honesta. Bueno, realmente el día de hoy a la doctora Juan de Arrega le hemos presentado a todo el equipo de funcionarios, gerentes, directores, y todos le hemos dado respaldo, respaldo contundente, porque el trabajo es en equipo. Y más, la doctora Juan Herrera es una profesional con amplia experiencia en gestión pública. Así que con esa experiencia, yo sé que aquí el gobierno regional nos va a apoyar mucho, hay mucho por hacer. Yo sé que va a dar los resultados que esperamos, pero siempre es el trabajo en conjunto. El trabajo en equipo, yo estoy seguro, con el apoyo de la doctora, vamos a cumplir el objetivo que queremos todos, llegar al 90% de ejecución.